Amigos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión, como pueden ver, ya se le ha avanzado. Esta es la parte de la calle. Y como pueden ver, este es el avance que ya se lleva. Este es el otro lado de la calle. Esta es la mera esquina, se puede decir que esta va a ser la esquina. Ya tenemos todo armado aquí, junto con la parrilla. Como pueden ver, ya está allá abajo la parrilla. Ya tenemos todos los anillos, incluso ya los castillos armados. De igual forma, son de ocho varillas, como en el anterior cimiento. Y el cimiento también es de ocho varillas. Tanto los castillos como el cimiento. Y la parrilla es aproximadamente un metro cincuenta, amigos. Eso es lo que mide la parrilla, un metro cincuenta. De aquí para allá, tenemos tres metros y medio, junto con esta. Pero esta accesoria es un poco más delgada. Y al final tenemos esta otra. Así es como se ve, amigos. Este es el avance que se lleva. Ahí, como pueden ver, están doblando lo que son ya los ganchos de esa columna que tenemos ahí. Y de este lado, ya están ahí armando los castillos, amigos. Aquí, como pueden ver, ya están armados todos los castillos. Incluso aquí abajo, no se completó la mampostería, amigos. ¿Para qué? Para que el concreto, cuando se base, caiga hasta acá abajo. Se va a siembra para que le quede hasta abajo. Como si fuese una tipo zapata que va a soportar todo este castillo, amigos. Como les digo, este castillo también es armado de ocho varillas. Lo pueden ver. Y así es como va, amigos. Así es como va el avance. Todo este castillo, como pueden ver, es muchísimo acero el que se está utilizando. Pero esto es con el fin de que, pues, resistan, amigos. Como saben, en videos anteriores les he dicho que este terreno es un lugar fangoso. Entonces, no nos podemos fiar de lo que es el suelo, amigos. Entonces, aquí, como pueden ver, se va a continuar hacia allá atrás. Ahí va a atravesar otra trave que va a conectar con el otro cuarto. Nada más que, pues, todavía no se termina. Está terminando con la parte del frente. Todo esto, lo que es el frente, ya casi está terminado, amigos. Ahí donde está el señor, ahí no va a haber continuación. Por eso ya se están doblando los ganchos. Sin embargo, de este lado sí va a haber continuación. Entonces, únicamente van a quedar esos huecos al centro, amigos. Pensábamos meterle parrilla completa, pero no se va a hacer, amigos. Simplemente es el poco de parrilla que tiene hacia los lados cada trave. Como lo pueden ver, pues, sí es bastante, amigos. Como les digo, en total tenemos un metro cincuenta de parrilla, en su mayoría de lo que es la distribución del cimiento. De este lado tenemos la mampostería que hicimos para allá con el vecino. Y sobre esa sentamos el cimiento, amigos. Bueno, el armado del cimiento. Como pueden ver, les digo, pues, ya es muchísimo el avance, amigos. Ya en unos días se va a estar colando. Bueno, se va a estar cimbrando y colando. Igual para que lo vean. Para que vean ese video, amigos, cómo se va a cimbrar y colar. Pero, ahorita, como pueden ver, pues, ya está casi terminado todo lo que es el armado del acero. Todos los anillos van distribuidos a veinte centímetros. El anillo es de setenta por veinte, amigos. Y, bueno, espero les haya gustado el video. Ya saben, no olviden suscribirse, dejarme su like, su comentario. Nos vemos en la próxima.